Tema dedicado en especial para las chicas del sur, para Lexi, para Vicky y la presita que dice Oye, Davidcito, me gusta como ha Tema dedicado para mi comar, el dulcecito Martínez y todas las chicas que vinieron a ver a la sombra Oye, Davidcito, me gusta como ha Tema dedicado para mi comar, el dulcecito Martínez y todas las chicas que vinieron a ver a la sombra Tema dedicado para mi comar, el dulcecito Martínez y todas las chicas que vinieron a ver a la sombra Vamos a bailar Aguanuncia, Aguasalada, Chavos, para M Anuncianos, señora, para el Chimito, Carabón y Fiolín El Chomase, Chiquini, La Banda, Cagalotepec, Su Amor, Lupite, Su Amor, Laurita Y el puto de Nuzo, la sombra Vamos a bailar Para mi carnal, Legatas, Axielo, Yosafá Tema, Lexi, Fuma y Chica Para el Manuma, Maremoto, Gabriel Niki Para el Chicharo, La Banda, Mercado, La Unión Para el Chicharo, Lugo, Gachis, Furby El Ocito, El Proto, Solos, Hermanos, Señor La Banda, San Antonio, el famoso Miki, contigo papi De corazón La Sombra Para mi carnal, ensaya Todos los lloran, La Banda, Momofa Para los guajajos, Ricardo Zapata El máster, La Banda, La Sombra, Papi Pati, La Banda, La Banda, La Popular, Siempre Contigo La Sombra La Sombra Javi TV Pasión al Barrio TV, Tania Gómez, Corazón de Cumbia Al ritmo de los barrios, se ve Y el callejón sonido, lo que es Ay, Javi La Sombra Para el callejón sonido, TV, mi carnal El Choco Oye, la visita, me gusta como ha Para el Mamoro, el Rola, Celery El Unión, el Momito, el Chocho Para el Navarra Para el Premio, el Burra Moncho, San Benito, Yocuit, Dolma El Toro Para Juli, Agagán, Guervos, Gapula, Zacapetra La Sombra Llegó mi carnal de Bucanita El Winnie El Longo, Mototaxi El Zavaro, Zapachito, Saravia Carlito, La Banda, La Salancigo Donito El Longo, José Moludo, La Salancigo, Siempre La Sombra La Sombra Para el gato, las maritas Llegó mi padrino, los oñecos de la quinta, la ciudad De las Estreñas Para el Zavaro, el ayuno, su preciosa Daniela El año, cuasi, con demás de Bonito, unos dos, sechayo Patilla, chuego, pollo, la mano, la pierda El Carlos Zapata, contigo La, la, la La Sombra Extra, extra, extra Se busca la malita, raza loca Primoz, beca, galotepe para el seco Cholito, tamalitos, ese chido Para el que era contigo La Sombra Y carnal, el enano, la mano, San Andrés Que se sale, que se sale Para bailar, no se besa Lili José El pequeño ahí, que en la pequeña danza, siempre la Sombra Para la mobia, en los manos, de San Francisco Acatepec, siempre contigo La Sombra Oye, la visita Me gusta como habla Chiquilín, chicos, forever, para la imba Y la moririta Somos como las púas de la cerveza Subimos y subimos Nadie nos puede bajar, chavos, forever Chiquilín, caca, los de fe, son lindas, la bonita Chimión, chiamones, violines, garcitos El chema, se mojó y el Carlitos La, la, la Sombra Oye, la visita Me gusta como habla El chucho, la Ignacia, beque Para el capuchino, su amor, Ani, Vicky La unión Tu chiquita, Maki, todos los chicos Chiquita, chiquita, chiquita Chiquita, chiquita Chiquita, chiquita Ah, como chingas, senado Es que ni te ves, güey Para la mano, de la mano, los malditos Y perdón, le sirven la Sombra La Sombra Oye, su amor, Humana, siempre contigo, papi Papi Para Malagapo, Miki, el Sapo Para Pachitinos del barrio, Chemo San Luis, abuelo yuca, siempre la Sombra A ti Romero, chaparrita, de los ojitos bonitos San Grimorio, a Sopa, siempre la Sombra La Sombra Para mi comandante y yo Para mi tía Chacala que nos acompaña La Sombra Ahora sí las dejó salir el marido Báilale, Chiqui Que le gusta como bailas Bailamos en San Rafaelito como el dragón, mi compadre Oye, la visito, me gusta como hablas La Sombra Esa noche ya venimos al baile Nos gusta la lanza, somos látimos niños malos Y que tranzas aconsejitos De Arcadio, de la familia mexicana Rifa controla toda la banda Y la Sombra Para Lexi, Viggy y la presa Las chicas del show Victoria Secret Si señor Para Metallico Raza, loca la banda De Juanipa presente contigo papi Y la Sombra Para la chinita Santa Clarita, un Coyucan Por supuesto la banda que nos acompaña Dice, para los pintores las Galancin Suéltalo compadre ahorita te lo vamos a devolver Para los pintores las Galancin La Sombra